Bendiciones mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, alegren el Señor de poder estar una vez más con todos ustedes en este recorrido catequístico que ofrecemos cada semana, dándole las gracias como de costumbre a todos ustedes por sintonizarlos. Jackie Muñoz Cabrera les acompaña como siempre y conmigo nuestro reverendísimo Padre Victoriano de la Cruz, a quien saludamos. Padre, bendiciones, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien Jackie, feliz de volver a encontrarme contigo y con todos los hermanos que cada semana, en medio de Televida y La Voz de María, pues nos sintonizan para hacer este recorrido de iniciación a la vida cristiana. Amén, amén, así mismo es. Pues hoy Padre nos toca hablar, conversar sobre el tema 23, que se titula Convencidos de Pecado por el Espíritu. Pero antes les recuerdo que nos pueden seguir, como dice el Padre, a través de los siguientes medios de comunicación, por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo y por supuesto por Televida, el canal católico de la familia. Ahora sí, ahora nos vamos con nuestro tema de hoy. Y le doy paso a usted, Padre, como siempre, para que empiece. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, Jackie, antes de empezar como nuestra costumbre. Ay, resumen, Padre. Efectivamente, hacer memoria del tema anterior. Recordamos que estamos en el bloque número 4 de nuestro itinerario. Y justamente la semana pasada iniciamos este bloque donde vamos a hablar del hombre viejo. Y el tema pasado hablaba del hombre viejo al hombre nuevo. Y recordamos que este término de hombre viejo, como decíamos la semana pasada, no se refiere a viejo en edad, en años, sino más bien viejo en condición de pecador. Cuando estamos inmersos en el pecado, pues nos consideramos como hombres y también mujeres viejas. Y cuando dejamos la vida de pecado, entonces nos convertimos en hombres y mujeres nuevos. Nuevas criaturas en el Señor. Efectivamente. Y justamente la semana pasada estábamos viendo cómo el hombre puede dar ese paso de ser un hombre pecador, de ser un hombre que viva inmerso en la vida de pecado, a convertirse y entonces transformar completamente su vida. Pero para eso veíamos que el hombre tiene que, primero, ser consciente de que vive en relación, primero, consigo mismo. Segundo, con los demás. Tercero, con el mundo. Y cuarto, con Dios. Entonces, el primer paso para pasar del hombre viejo, de la mujer vieja, al hombre nuevo es uno mirarse a sí mismo. Y ver cómo está viviendo su vida. Luego, mirarse con relación a los demás, ¿verdad? Con relación a los demás hermanos, con relación al mundo y con relación a Dios. Entonces, para poder pasar del hombre viejo al hombre nuevo, hay que hacer ese recorrido. No basta con yo cambiar mi forma de ser, pero que ese cambio no se vea reflejado en mi relación con los demás. Y a veces hay personas que consigo mismo son muy buenas, ¿verdad? Ah, yo me quiero mucho. Así cualquiera, padre. Pero, efectivamente, a veces decimos, yo me quiero mucho, pero eso no hacemos lo mismo con los demás. Entonces, en ese sentido, hay que recordar el mandamiento, ¿verdad? Que nos dio el Señor de no solo amar a Dios, sino de amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, veíamos también, ¿verdad?, que existen tres tipos de conversión o tres momentos de conversión en la vida de todo cristiano. Hablábamos de la conversión primera, que es cuando tú escuchas hablar por primera vez de Jesucristo. Y tú, al escuchar hablar por primera vez de Jesucristo, entonces abre tu corazón y decides aceptar esa propuesta que te están haciendo. Esa sería la primera conversión. Luego hay una segunda conversión, Jackie, que es cuando tú, por ejemplo, fuiste bautizada siendo pequeña, recibiste los sacramentos, pero de repente te alejaste de la vida de la iglesia. Entonces, llega un momento que por una experiencia, puede ser la experiencia de Maús, o por cualquier otro tipo de experiencia, se muere un familiar tuyo, un día vas a un retiro, a una asamblea de oración, y ahí te encuentras nuevamente con el Señor, y entonces es como si volviera a convertirte. Esta es la segunda conversión. Y la tercera conversión es la conversión por la que pasan los que ya están en la iglesia, los que ya están, ¿verdad?, han hecho esta primera y segunda conversión, pero que todos los días, pues, se convierten al Señor para estar en comunión con Él. O sea, es la conversión de los santos, aquellos que se esfuerzan todos los días por ser mejores. Que recordamos que todos los días pecamos, y por consiguiente, todos los días necesitamos convertirnos de nuevo al Señor. Entonces, así es como pasamos de la condición de hombres viejos a efectivamente. Así es. Así que dicho esto, Jackie, ahora sí pasamos al tema de hoy, ¿verdad?, que lleva como título, convencidos de pecado por el Espíritu. Y lo primero, Jackie, que tenemos que señalar aquí, es que el hombre por sí mismo no siempre es consciente de sus pecados. A veces pensamos que la gente o todo el mundo es consciente de que las cosas que hace están mal, y no es así. Sí, es verdad. El pecado no es algo que uno lo descubra por sí mismo, por sus propias, por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Porque el pecado, y eso lo decíamos la semana pasada, tiene un efecto en nuestras vidas, o tiene muchos efectos negativos, pero uno de esos efectos es que nos quita la visión de la realidad. Cuando tú caes en el pecado, Jackie, tú pierdes la visión completa de lo que tienes delante. Y por eso es que el pecado te lleva a realizar actos realmente inhumanos. Como le decimos muchas veces a pecados que la gente cometen. Imagínate los pecados que hemos escuchado recientemente, de que el esposo mató a su esposa, mató a los padres de su esposa, y mató al esposo de su cuñada, y dejó casi... Una madre, un hijo. Efectivamente. Entonces, una persona que comete un hecho de este tipo, en ese momento pierde la visión de la realidad que tiene delante. Y por eso es capaz de cometerlo. Si él no perdiera la visión de lo que tiene delante, entonces él jamás, por más indignado que esté con su esposa, por más herido, nunca sería capaz de hacer algo semejante. Pero al perder la visión de lo que tiene delante, entonces es capaz de hacer esto. Por ello, solo delante de Dios, el hombre adquiere conciencia, Jackie, de su pecado. O sea, Padre, que no se conoce a uno mismo, sino conociendo a Dios. No sabe uno lo que tendría que ser, sino cuando conoce lo que Dios le propone ser. Efectivamente. Eso mismo. En la vida, cuando tú estás alejada de Dios, los pecados que tú cometes te parecen cosas naturales. Y de hecho, yo no sé si a ti te ha pasado, Jackie, ya sea a título personal o con otras personas que te dicen, yo antes de tener esta experiencia con Dios, yo no sabía que eso estaba mal. O sea, yo tenía varios novios y yo no sabía que eso, yo no podía hacerlo hasta que tuve esta experiencia espiritual con el Señor o hasta que empecé a conocer las cosas de Dios. Yo tenía varios novios y eso para mí era algo normal. Exactamente. Igual que, Padre, vamos a, por ejemplo, a retornar a Mateo, el recaudador de impuestos. Él pensaba que estaba haciendo algo bien. Y sin embargo, cuando ya conoció que era pecado, ahí fue que decidió devolver la mitad de todos sus bienes. Si pasara lo mismo en la actualidad de Padre. Así mismo. Claro. En el sentido de nuestro gobierno. Así mismo. Entonces, para nosotros descubrir que somos pecadores, y no solo nosotros, sino que los demás también lo son, y el mundo en el que nos rodea también, necesitamos de la gracia de Dios. Tenemos que ponernos delante de Dios, que Él nos ilumine, y que nos haga ver que tanto yo, como las personas que me rodean, y el propio mundo, la propia sociedad, vivimos en un constante, en un continuo pecado, del que tenemos que irnos liberando. Es decir, Padre, que el pecado, entonces, usted no quiere decir que endurece los oídos y cierra los ojos y embota el corazón, como dice Mateo, en el capítulo 13. Efectivamente. Eso es así. O sea, el pecado nos quita, nos cega, nos hace sordo, y nos endurece el corazón, pero nos hace de piedra, para que nosotros, precisamente, no podamos convertirnos, y no nos deja ver, tampoco, el pecado que cometen muchas veces los demás. Exacto. Y el pecado de la misma sociedad. Entonces, por eso necesitamos ponernos de cara a Dios, para que Él nos ilumine, y nos ayude a reconocer nuestros pecados. Amén, amén. Bueno, Padre, creo que nos vamos a retirar un poquito, para dar paso a unos compromisos comerciales. En breve, en un momento, volvemos con ustedes. No se muevan. Y gracias por permanecer con nosotros, y para aquellos que acaban de sintonizarnos, hoy hablamos, sobre el tema número 23, convencidos de pecado por el Espíritu. Padre, y es que padecemos los efectos, pero vemos el pecado. ¿Eso sería bueno preguntárselo? ¿Qué usted me dice? Bueno, lamentablemente, Jackie, no es así. Aunque padecemos los efectos del pecado, que son los crímenes, continuamente se cometen, la miseria humana en la que viven muchas personas, las guerras, que están presentes en tantas partes y lugares del mundo, todavía hoy en la actualidad, la diferencia de clase, como hay unos pocos que se enriquecen de una manera... No me lo diga, por favor. ...porcional, y otros que cada día van perdiendo más. La soberbia en ellos mismos. Efectivamente, la soberbia son muchos los efectos que produce en nosotros el pecado, que lo padecemos, que no somos ajenos, ni estamos exentos de esa realidad. En nuestro país hay un sinnúmero de problemas, de situaciones que son frutos precisamente del pecado, a propósito de esta situación que ahora estamos viviendo con el enjusticiamiento de estos políticos, sin juzgarle a nadie, pero para nadie es un secreto que en nuestro país la política ha estado tan pervertida, verdad, que los efectos de ese pecado de perversión, pues lo padecemos a diario, con la falta de servicios básicos, de salud, de agua potable, de energía... O sea, es que nosotros somos la consecuencia de ese pecado, entonces, padre. Claro, o sea, todas las sociedades, aunque hay algunas, verdad, que están más desarrolladas que otras, pero todas las sociedades padecen los frutos de sus pecados, porque hay pecados que son colectivos, como decíamos, el pecado no solo es algo personal, individual, sino que hay pecados familiares, hay pecados comunitarios, hay pecados sociales, y esos pecados, pues, lo padecemos también como familia, como individuo, como persona, pero también como sociedad. Por ejemplo, padre, perdona que me interrumpa, por ejemplo, el cambio climático, ¿eso puede ser también un pecado social? Bueno, ese es un efecto del pecado social. El efecto del pecado social, ok. Efectivamente, el cambio climático es un efecto del pecado que estamos cometiendo como sociedad. Exacto. Y justamente, ya aquí hablando del pecado, el pecado nace del incumplimiento del decálogo. ¿Verdad? Que recordemos que el no cumplir el decálogo, o lo que conocemos como los diez mandamientos, es lo que nos lleva a caer en la realidad de hombre viejo, como veníamos hablando la semana pasada, frente justamente a esta ceguera del hombre para reconocer su propio pecado, y frente a esta falta de voluntad de someternos a los mandamientos divinos, pues el hombre, lamentablemente, tiene que padecer los efectos de su falta de obediencia, de su falta de sometimiento, de su desinterés por acatar los mandamientos divinos. Es decir, padre, entonces, que el decálogo señala al hombre como pecador, o sea, le identifica como hombre viejo, y todo aquello que saliendo de dentro del corazón supone la transgresión del decálogo, por ejemplo, mancha y desfigura al hombre, como dice Jesús. Efectivamente. Que dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterio, prognicaciones, robo, etcétera, las injurias. Eso es lo que hace impuro entonces al hombre. Efectivamente. Justamente todas estas realidades, ¿verdad?, que salen precisamente de nosotros, de dentro, son las que nos van manchando, las que nos van apartando de la gracia de Dios, y que son frutos precisamente de nuestra negación a aceptar los mandamientos de Dios. Recuerda, Jackie, que si nosotros cumpliéramos solamente con estos dos mandamientos, imagínate que todos cumpliéramos con estos dos mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imagínate el tipo de sociedad que tendríamos si todos nos sometiéramos solamente a estos dos mandamientos. Olvidémonos de los demás. O sea, simplemente, él es más. Yo, con el perdón de Dios, ¿verdad?, me atrevería a irme más lejos. Imagínate que solo cumplamos con el mandamiento que dice amar al prójimo como a nosotros mismos. Imagínate una sociedad que viva bajo este solo mandamiento, el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Sería una sociedad que llamaríamos perfecta, porque justamente la falta de amor hacia el otro es lo que nos lleva, lo que nos induce a faltarle. Cuando tú cometes un pecado contra mí o contra cualquier hermano tuyo, pues eso es movida, o tú lo haces más bien movido por la falta de amor. Ya sea hacia Dios o ya sea hacia la persona a la que tú le faltas. Porque en este caso también, Jackie, podríamos hacernos una pregunta. Una madre que dice amar tanto a sus hijos, que de repente le falta de algún modo a sus hijos, ¿lo hace por falta de amor o lo hace por otra causa distinta? Imagínate tú como madre que eres. En algún momento yo me imagino que tú has faltado delante de Dios a tus hijos. En algún momento tú te has enfadado con ellos y le has dicho lo que no debiste decirle, o al menos no de la forma como debiste decirle. Exacto. Pero yo me imagino que tú eres una persona que ama mucho a tus hijas y que a lo mejor cuando tú le faltaste lo hiciste movida por ese mismo amor que tú le tienes. Exacto, eso le voy a decir. Pensando precisamente en el bien de ellos. Porque uno corrige por amor a sus hijos. Quizás no la forman, y puedo pecar en el momento, por la forma quizás muchas veces agresiva, desesperante, salida de contexto. Se puede decir que a veces los muchachos, usted sabe que sacan a uno de contexto. Sobre todo, por ejemplo, esta juventud que a veces no llega a la hora adecuada. Bueno, ahora todo obra para bien, padre. Pues le doy gracias tanto que me queda. Porque ahora no hay excusa de estar tarde en la calle. Pero antes era un tema, porque siempre había... Bueno, mi hija que estudia cinematografía, valga que salga esta colación, siempre tiene un tema, y casi siempre de noche las grabaciones que estoy... Y yo me moría del miedo porque venía muy tarde de la noche. Pues agradecida, todo obra para bien en la vida. No estoy agradecida del virus, pero sí del confinamiento en esa parte, porque ahora sufro menos. Pero mi corrección siempre fue con el objetivo de ayudar para que no le pase nada en la calle, de sobreproteger, como toda madre, al fin y al cabo. Y a veces uno se desesperaba. Claro, claro. Pero lo que quiero aclararte ya aquí con esta pregunta que te hacía, es que en ese momento cuando tú corriges a tus hijos y no lo haces de la manera correcta, o sea, le faltas en la corrección, no es porque tú no le ames. O sea, que no siempre el pecado que cometemos lo hacemos porque no amamos al otro. Todo lo contrario, a veces por amar tanto al otro es que justamente le faltamos en muchas cosas. Entonces, ¿por qué tú que amas tanto a tu hermano, que amas tanto a tus hijos, por qué en determinados momentos terminas fallándole? Pues aquí está la razón. Tú le fallas a tus hijos en determinados momentos porque desconoces muchas veces la forma correcta como deberías actuar, o más bien corregirle en este caso. Aunque, si bien es cierto que a veces nuestro pecado no es por falta de conocimiento, es decir, a veces yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, pero en otros casos es por falta de conocimiento. Porque padre, también a veces, perdona que le interrumpa, pero a veces pecamos también por quedarnos callados. Efectivamente. Claro, no, eso es así. Sí, pero en este caso, ¿verdad? Cuando tú amas mucho a tus hijos, tú siempre buscas la manera de corregirlo. Obviamente, a veces malinterpretamos lo que es amor, ¿verdad? Por sentimientos. A veces hay personas que dicen, no, yo amo tanto a mi hijo que yo lo dejo a él hacer todo lo que él quiere, o le complazco todos sus gustos. Exacto. Entonces, ya eso no es amor. Ya ahí lo que hay es un sentimiento mal sano, de afecto, de querencia, pero no podemos identificarlo con el amor real y verdadero, porque cuando amamos a alguien, pues somos capaces de hasta padecer, hasta sufrir, y hasta hacer sufrir al otro con tal de que obtenga siempre lo mejor. Y por eso que los padres, cuando, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Me daban una pela a mis padres, no es que yo... Pero a usted se le da con un angelito, padre. A usted le daban una pela, seguro. Efectivamente. Con esa cara de angel que usted tiene. Eso fue a base de mucho correazo, ¿eh? Esto fue creado. Esto fue creado. Moldeado. Entonces, estos padres ya aquí que, ¿verdad? Tenían esa forma de corregirnos, no es que se complacían maltratándonos. A ellos también les dolía nuestro dolor, pero ellos lo hacían como... Yo sé que te pasa a ti muchas veces que a ti te duele cuando tú tienes que corregir, exactamente que hablarle fuerte a tus hijos porque no es lo que a ti te gustaría, pero tú lo haces movida precisamente por ese interés que tú tienes de darle siempre lo mejor. Aunque yo no corrijo con un cucharón como se hagan antiguos. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Los jóvenes de ahora van en coche. Los niños de ahora. Bueno, nos vemos, padre. Una pausa. Tenemos que hacer una pausa, un corte. Así que este tema está interesantísimo. No se muevan, que volvemos de inmediato. No se muevan, que volvemos de inmediato. No se muevan, que volvemos de inmediato.